...de otras instituciones afines, locales e internacionales, hemos podido cumplir, mantener y alcanzar nuestras misiones y metas. Pero, a pesar de todo lo logrado, no hemos aún podido cantar victoria, porque cada día y en cada momento nos encontramos con retos y desafíos que ponen a prueba nuestro sentido y el espíritu de servicio desinteresado a los más necesitados. Gracias al apoyo y entrega de los miembros de nuestro equipo, hemos podido ayudar a muchas personas, hemos podido secar muchas lágrimas, cambiar enfermedades por salud y tristezas por alegría. Aún, a pesar de todo lo logrado, conservamos nuestra unidad, preguntándonos qué más podemos hacer para servir a la humanidad. Creiendo en el poder e influencia que la formación técnica profesional puede ejercer sobre el desarrollo sostenible de las comunidades, profesionales, hemos ideado, gracias a colaboradores internacionales, algunos programas formativos de técnicas de salud. De ahí, hace dos años, tuvimos nuestra primera experiencia con el programa de formación técnica en enfermería. Como es otro proyecto que se inicia, hemos tenido algunos grupos débiles, los cuales, afortunadamente, han sido fortalecidos gracias a la asesoría de nuestros aliados locales e internacionales. Hoy, nos compraste presentarle al público presente y a la sociedad esta promoción de grados de nuestro programa de enfermería, los cuales, a base de esfuerzos, sacrificios y dedicación, han podido completar el programa formativo, sino que no luchese de estar aquí presentes para lograr este esfuerzo realizado. El equipo entero de Iniciativa Gerón de Salud Comunitaria felicita a cada uno de ellos en este día solemne, sobre todo, a aquellas abastecadas, las cuales han podido continuar sus quehaceres domésticos y con sus obligaciones académicas de forma exitosa. Queridos graduandos, hoy se inicia una nueva etapa en su vida, sus familiares, amigos, vecinos y la sociedad que esperan muchos de ustedes.